¡Hola mamá! ¿Qué haces? ¡Ay mijita! Estoy en un embrollo. Se me acercan dos fechas importantes y no sé qué ponerme. Si quieres yo te ayudo. No te imaginas el asesor que me conseguí. ¿Y eso? ¿Te hiciste amiga de un diseñador? No me lo vas a creer, pero todo lo encontré en internet. Desde consejos en video para maquillarse hasta combinaciones de colores y tipos de vestido según la ocasión. Por ejemplo, aprendí que para reuniones elegantes, si es de día debes usar vestidos más cortos o pantalones de colores más llamativos, zapatos altos y un maquillaje suave. En cambio, si es de noche, el vestuario es formal y no tan colorido. Se pueden usar vestidos largos con varias tonalidades y zapato alto, abierto o cerrado del mismo color del vestido. ¡Uy mija, qué buena recomendación! Así solo tengo que mirar en el armario y elegir la ropa adecuada sin necesidad de comprar nada. Y para el maquillaje me decías que también se consigue en internet. ¡Y con video y todo! Por ejemplo, mira la siguiente página. ¿Y qué más has aprendido? Con decirte que hasta puedes probarte ropa por internet. ¿Y eso cómo lo hacen? Lo único que necesitas es tener cámara en tu computador y entras a esta página. Y si necesitas saber cómo se hace, aquí está el video que te enseña. Y puedes aprender a evitar varios errores frecuentes a la hora de vestirte para un evento. ¡Claro, me salvaste! Y lo mejor es que me motivaste a aprender muchas más cosas útiles a través de internet. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.